Música Bueno el día domingo 17 siendo las horas 16.40 recibimos un llamado por parte de vecinos del barrio Retiro donde nos informaban que había un incendio en proceso en gran magnitud bueno automáticamente se dio el aviso al personal del cuerpo activo que se encontraba de guardia pasiva y bueno nos dirigimos al lugar, bueno cuando llegamos nos vimos que era un incendio de gran magnitud como lo decían los vecinos que llamaron al número de bomberos ahí nomás hicimos una reunión grupal que era para ver si se la aplica al comienzo al llegar para ver la zona, la dirección del viento y para poder atacar así el avance bueno hicimos un enfoque panorámico, bueno vimos que era lo primordial combatir y dimos con que bueno a pocos metros de donde iba el avance del fuego el viento era de norte a sur, bueno si el fuego se dirigía a gran velocidad hacia un domicilio que se encontraba a pocos metros ya de los pastizales que bueno es lo primero que se quemó los pastizales en un radio aproximadamente de 150 metros más o menos bueno nosotros decidimos combatir el avance directamente lo atacamos de forma frontal haciendo unos cortes y bueno con los equipos de bomberos que serían los ataques rápidos que teníamos porque el camión se encuentra estábamos realizando justo el mantenimiento y no lo contábamos no contábamos con el camión pero bueno teníamos el ataque rápido que lo habíamos dejado preparado por cualquier emergencia bueno a la hora que cortamos nosotros al llegar a los pocos minutos nomás ya teníamos controlada, cortado y controlado el avance del fuego y bueno uno de los chicos de bomberos se bueno vio que salía humo para otro sector ya porque había cambiado la dirección del viento eso también dificultó mucho el trabajo para poder sofocar el viento porque había viento sonda y un rato estaba de norte a sur y después de sur a norte y cuando fue con más intensidad el fuego ahí es que cruza una calle por arriba el fuego y se dirige a un viñedo bueno nosotros nos percatamos después uno de los chicos mandamos a hacer un enfoque panorámico para ver si estaba ya totalmente controlado el fuego y bueno ahí se dio que se estaba quemando un viñedo que había pasado con gran velocidad que tenía muchos pastizales secos por debajo bueno automáticamente nos dirigimos también todos de nuevo dejamos dos chicos nomás que controlan ahí el otro avance y nos fuimos al viñedo a controlarlo también fue muy rápido, lo controlamos rápido porque éramos muchos los que estábamos éramos 12 los chicos que estábamos trabajando éramos 12 chicos de bomberos más 3 camiones, 3 choferes que andaban los camiones externos de la municipalidad de Fiambala que habían sido enviados por su director que es Eduardo González está bajo la directiva de nuestro señor intendente Roxana Paulón una vez que controlamos el avance bueno se procedió a hacer el enfriamiento y el control que aproximadamente tuvimos hasta las 22 que ya nos retiramos del lugar porque bueno para poder enfriar todo tuvimos que hablar también con el encargado del agua de riego que es Eduardo González que bueno puso a disposición el agua de riego y bueno se procedió a hacer el enfriamiento más rápido y de forma segura ya para después no estar volviendo a hacer la guardia de ceniza y todo no hubo daño en personas y en bueno materiales bueno que sería el viñedo no más que se quemó y los pastizales esos que estaban ahí que ya les hace falta que los limpien yo creo que el inicio del fuego fue en los pastizales por parte de después se hizo una pericia donde dimos y constatamos que el incendio se había producido en los montes donde bueno estaba abandonado la finca no sabemos los vecinos suponían que el propietario bueno el propietario le ha encargado de cuidar esa finca lo prendió fuego a propósito para quemarlo sabiendo bueno que nosotros podíamos hacer realizar esa tarea pero subjetivamente lo que se habló así que no decidimos hacer una denuncia nada porque en realidad no sabíamos quién fue el que provocó el incendio si sabíamos las causas y el lugar exacto de donde comenzó pero no sabemos bien aún quién fue fue un fuego que se inició a propósito digamos que hubo intencionalidad para aprender bueno se trabajó alrededor de cinco horas para lograr enfriar todo porque no queríamos dejar brazas vivas porque estaba estaba fuerte el viento el viento sonda y en cualquier momento podía revivir los focos ígneos que habían y pues iba a tener descontrol de nuevo porque había muchos pastizales a la vuelta porque hay muchas fincas abandonadas ahí se iba a quemar todo de nuevo y iba a ser otra doble tarea de trabajo de nosotros y